adonde tan peinada como están todos ustedes buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos nuevamente a mi canal a mi página o desde donde quiera que me estén mirando bueno va a venir mi amiga vamos a hacer venta de ropa pero yo le voy a hacer a ella unas planchas de pan aquí en esta para la venta así es que esta plancha le voy a poner dos recetas a cada una le voy a hacer tres sabores diferentes cada sabor vamos a cortar el en vivo en lo que se hornea y todo porque tengo que recoger como siempre tengo todo un tiradero como toda la vida ustedes ya saben pero me voy a ponerle me agarro agua porque nunca hablo y cuando hablo se me peca la boca para las miniaturas de agua bueno ando corriendo chicas pero dije voy a hacerles este video like para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones martita saluditos vayan haciendo anotaciones si quieren vender postres individuales esta es la medida de la charola por favor ya no me pregunten otra vez chicas porque me aturdo y luego se me olvida ok si alguien escucha la medida de la charola la anotamos por favor y pues ya me ayudan con los demás personas mayis saluditos como estas buenas lupita fíjense que compré una cinta métrica para medirla todo lo que hago eh ahora si me fui a comprar una cinta y dije me van a preguntar que medida es el molde y siempre le cantifleamos así es que vamos a medir barbara saluditos como estas lupita gracias por compartir gracias gracias chicas gracias por sus corazones agarren papel y lápiz para las personas que quieran vender postres individuales ok ahora si vamos a decirlo primero en pulgadas y después en centímetros para que vayan anotando la que vio vio chiquillas la que no va a tener que repetir el video porque de veras ando corriendo pero aquí quiero andar este es 19 pulgadas 19 pulgadas chicas 19,13,2 19,13,2 pulgadas 19,13,2 lo voy a mostrar porque ya me vi que me están preguntando y a mi como se me olvida 19,13,2 y a mi como se me olvida 19,13,2 19,13,2 19,13,2 19,13,2 ay un papel ok ok aquí ya encontré porque siempre digo ah no ten, no ten, ya les voy a decir y ahí voy otra vez a decir 19 por 13 por 2 pulgadas es el molde ok ahora lo vamos a hacer en centímetros para que también lo tengan en centímetros dice dice amo me gusta ayudarle a contestar los comentarios pero a veces quieren que usted les conteste Lupita muchas gracias no si te agradezco mucho porque si me atraso a veces porque contesto y contesto y me atraso y tengo que hacer 3 planchas 48 pulgadas digo centímetros perdón 48 por 34 por que será 2 pulgadas? 5 5 5 o 4 5 verdad? si por 5 48, 34 5 centímetros centímetros pulgadas ahora si ya está anotado porque si me van a preguntar de cuanto es la charola pero es que la verdad yo la cantinflo mucho así es que mejor me compre la charola esa cinta para medir y pues nada chicas vamos a comenzar vamos a comenzar con esta receta que vamos a estar usando y ya tenemos 13 huevos ok acuérdense alguien me preguntó porque pues muchas son nuevas porque tus huevos son chicos pues porque yo siempre busco comprar más barato bueno osea si el huevo chico vale más barato compro más chico al cabo que digo le pongo uno de más o dos de más y pues con eso tengo es que el huevo lo grande necesita más cara la diferencia ok voy a romper los huevos voy a ponerle 13 voy volando, voy volando para que no se me vayan las cascaritas 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a llevarlos 9 miren aquí se les fue una pequeña cascarita casi nada 10 aquí ya se les fue otra más grande es que hay unos que vienen como quebradizos no se deja no se deja ahí esta 10 11 12 13 ya se que no va a faltar la que me critica chicas que va a decir que los guantes, que el bozal que el mandil que el pelo que el pelo aún así yo sigo aquí insistiendo chicas no importa a veces las personas que vienen a criticar de verdad ni siquiera se dedican a hacer pasteles ah se me fue ah se me fue déjame lo voy a sacar porque si se me fue a veces ni se dedican a hacer pasteles pero andan ahí nomas hasta con la lupa mirando a ver en que fallamos para venir a criticar porque así es la gente yo por eso no les hago caso a veces yo miré que si se fue o sea que esta listo miren vamos a llevar a batir con dos tazas de azúcar le pueden poner un poquito menos si quieren pero yo le voy a poner casi las dos vamos si tienen alguna duda chicas váyanme diciendo ya les dije las medidas de los del molde que es para vender individuales y le vamos a poner dos tazas de azúcar le pueden poner un poquito menos si quieren está bien no hay problema y vamos a llevar a batir aproximadamente de 6 a 8 minutos déjenme quitar aquí la rocola les digo que tengo un tiradero pero dije es que si no les comparto el video ahí está parece que ahí está 6 a 8 minutos hasta que esto doble volumen y se haga como la mezcla de los chilitos rellenos ok vamos a poner a toda velocidad y ahora si que tal si primero la enchufan que tal si primero la conectan chicas me los voy a atravesar ahí eh sorry sorry ahora si ahora si a toda velocidad de 6 a 8 minutos aquí van a tener la paciencia porque pues tienen que esperar porque si ustedes lo quitan antes de tiempo no les va a quedar esponjado el pan le ponemos un plástico porque todo va a brincar le subimos toda la velocidad en estos momentos se sintió el verdadero terror y los voy a dar por este lado chicas saludos saludos y dice y dice Andy saludito dice ya vine ya me voy a ir por ahora nos da un mensaje claro que si Andy yo ya estoy haciendo los pastelitos Lulu saluditos como estamos buenas tardes Miriam García buenas tardes que hacemos hoy estamos haciendo pastel para vender en Granada así es que tomen nota y pueden pasar a ver el video a las veces que quieran ya les dije como lo que lleva y ahorita que paramos la batidora volvemos a repetir ya que me pongo un mandilón porque hay mucho que hacer hay mucho que hacer gracias por compartir chicas nuevos saluditos eh Dayra saluditos Rubi dice que velocidad le pusiste la velocidad alta chicas Betty muchos saluditos hasta California azul gracias por estar aquí eh Darwin saluditos para la ola buenas tardes viva muchas gracias feliz yo también y feliz fin de semana chicos amanecimos con toda la actitud María Escobar saluditos ¿cómo estamos? aquí se va a quedar el video María Melanie y Molly buenas tardes ¿cómo estamos? Helenita García saluditos Lunita dice hoy si puede estar en el vivo he estado Lunita dice Lupita una pregunta ¿por qué cuando mi pastora escoja queda un poco ciclosa de arriba cuando ya está frío? nunca me ha quedado ciclosa el pastel Lupita mira ahorita les voy a enseñar cómo está el pastel que hice antierro antierro ¿verdad? ahorita les quiero enseñar ahora saluditos ¿cómo estás? Miriam ¿cuántas nuevas pusiste para batir? acuérdense que ya les di la receta completa pero ahorita que pase que acabe la batidora vamos a repetir para que escuchen todas ¿ok? dice yo hice uno con tu receta pero no sé por qué no le entraban las tres leches o no sé ahorita vamos a enseñarles el pastel que yo hice el decoratón hice uno para la casa y les quiero enseñar cómo tiene la leche miren ahorita voy dice Liz saluditos Gigi ha dicho muchos saluditos a ver saluditos desde Macaile en Texas Carmencita Hernández gracias por estar aquí Evelyn Guevara muy feliz tarde ¿cómo están? chicas aquí todavía le falta un poquito ¿ok? gracias por compartir y Mari muchas gracias eso me ayuda a que otras personas puedan ver mi video hoy amanecí muy fallacita como muy alegre muy alegre chicas y eso que no tocó nada es que el mujer y el cuerpo lo sabe hagan para el bien ¿verdad? dice yo hice uno y quedó como muy bojo a ver ahorita vamos a hablar de estos temas ¿eh? Paulino saluditos dice se hace el pedajoso por la humedad que se hace cuando apagas el horno es que acuérdense que yo cuando el pastel está listo inmediatamente lo saco lo volteo inmediatamente de la estufa lo volteo inmediatamente eh Paulino saluditos dice Mirelia saluditos apenas entrarle en vivo gracias a estar aquí Mireia Margarita muchos saludos hasta Sinaloa para todas las chicas bonitas de Sinaloa hello mi hija dice ya hice mi padre me salió muy bien me salió muchas gracias gracias a ustedes minita ya me dice hola ¿cuántos tiene pulso? ya tengo muchos pulso disponible chicas ya están disponibles bueno mientras le vamos a dar otros 10 minutos vamos a ponerle nuestro desmoldante a nuestro molde ok aquí tengo mi brocha acuérdense que este no va a ser decorado porque este es pastel para vender en rebanadas es pastel para negocios chicas es por si quieren vender sus rebanadas de pastel para este 14 de febrero día de las madres cualquier fecha que tengan van a ponerle desmoldante en toda su charola van listando y van prendiendo su horno 350 grados pareja y pareja con exactamente no sabemos porque este es un pastel más grande a veces le pongo 30 minutos a 350 y luego le pongo unas 15 minutos a 340 este tiene que conocer su horno y también sus panes porque si este lo sacan en 30 minutos les va a quedar frudo del medio tienen que chequear quisiera quedarme con ustedes hasta que salga el pan para enseñarles pero tengo mucho que hacer ay ya se porque estoy contenta porque me levanté tarde ya esto, esto bueno ya está listo ya prendí mi horno miren en este momento chicas vamos a bajar la velocidad un poquito y vamos a agregar la vainilla miren como debe de quedar su huevito no sé si alcanzan a mirar así debe de quedar como les digo siempre si la vainilla es de mala calidad porque la molina no es de buena calidad le vamos a agregar vainilla como en forma de hilo para que no se baje nuestra mezcla cuando es vainilla en pasta de la buena ahí si se la pueden agregar directamente pero aquí tenemos cuidadito porque como está líquida y también le pusimos dos cucharadas de vainilla y dos cucharadas de aceite vegetal pero se los ponen adentro porque miren yo se los puse afuera usen sus cucharadas medidoras chicas que ustedes no hagan lo que yo hago que desastre entonces lo que vamos a hacer de chocolate lo vamos a hacer de chocolate de volada y vacía vamos a poner en este bol vamos a agregar dos tazas de harina esta vez si lo voy a cernir porque aquí le voy a agregar la cocoa en polvo le voy a agregar unas dos cucharadas de cocoa como pueden ver no le quité nada de harina aunque le puse a cocoa ya no le quité harina y aquí le voy a estar agregando dos cucharaditas de polvo para hornear ahorita les voy a dar los ingredientes porque alguien me los quiere poner ahí para que los ancle se lo agradecería mucho chicas nomás déjenme apagar la batidora vamos a cernir ¿por qué voy a cernir en esta ocasión? porque el chocolate hace mucho bola queremos que salga un pan más finoli siempre que hago de chocolate me gusta cernir ahora sí vamos a bajar a la velocidad número dos miren uno dos Tere gracias por compartir muchas gracias chicas no pido estrellitas no pido oro ni quiero plata pero ya con que me compartan con eso me ayudan mucho chicas si les está gustando este video y aparte pues ahorita yo les voy a decir todos los ingredientes ok nomás que con la batidora nos aturdimos estamos en la velocidad número dos vayan agarrando su papel y lápiz porque vamos a decirles medidas del molde otra vez ingredientes y este es un pastel para vender en rebanadas para negocio les voy a decir ya vas a tirar aquí mi light mijo ya pero ahorita yo te lo paso vas a tirar mi estás viendo que está más aguado que mis patas unas dos o tres porque mucho cookie no es bueno acuérdame que les voy a decir que medida tiene aquí cada rebanada de pastel chicas ingredientes todo así es que ahorita vayan a tomar su papel y lápiz porque vamos a dar los trucos para su pastel para vender ya 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 no tanto le agregamos el resto aquí solamente le vamos a dar un, dos, tres y ya lo que se batió se batió lo que no lo vamos a arreglar con una miserable ok eso sí trastes muchos ahora sí vamos a comenzar chicas diciéndoles la medida del molde para que vayan anotando ok miren así es como debe de quedar la mezcla si ustedes ven esta mezcla así quiere decir que su pan va a ser un éxito pero si ustedes ven su mezcla aguada ya olvídenlo hay que volverlo a intentar nos aseguramos con la espátula que no haya este abajo harina que esté todo bien mezclado el chocolatito asina y ahora sí vamos a pasar a nuestro molde hay tengo volumen acá que horror dice 13 huevos 2 tazas de azúcar 2 cucharadas de vainilla 2 cucharadas de aceite 2 tazas de harina 2 cucharadas de polvo para hornear y ahí nomás faltó 2 cucharadas de coco en polvo muchas gracias muchas gracias este chicas por apoyarme con la receta aquí solamente faltó la coco aquí es donde la iba a fijar bueno ahorita la voy a fijar miren como pueden ver ya no ocupan papel encerado ya está listo agregamos toda la mezcla en el molde toda toda chicas no hay que perder nada vamos extendiendo con mucho cuidado y ahora si de esta charola yo las medidas que yo parto los pasteles para mi venta son de 3 por 3 pulgadas tienen que agarrarse una regla o una cinta antes de cortar los pasteles porque esa es la medida que yo doy 3 por 3 pulgadas y es una buena porción si así ustedes lo quieren dar un poquito más chico está bien pero esa es la porción que yo doy y yo la doy en 6 dólares chicas no lo relleno yo no lo relleno pero arriba en la decoración pues si le pongo chantilly déjame le paso un palito para quitarle esas burbujas porque me chocan las burbujas siento que con las burbujas como que se hace más porosito y es ok ok ya está ya les voy a dar las medidas del molde para las personas que no alcanzaron a escuchar y en lo que limpio todo este cochinero me vuelvo a conectar para hacerles el de fresa ahí está el horno ya está casi listo falta un poquito dice table spoon o es que yo la verdad ahí me confundo chicas porque yo mi ingreso esta parte que está machucado pero déjenme traer la cuchara para enseñarles ok aquí la tengo aquí tengo mis cucharas es que yo ya les he platicado que por ejemplo en mi rancho nosotros solamente conocemos como la sopera y la cafetera esta entonces para mi la sopera es cucharada y esta es cucharadita entonces esta cucharada es la que usamos para dos cucharadas de cocoa dos de aceite dos de vainilla esta la cucharada cuando yo digo cucharadita usamos esta la verdad no me aprendo todavía bien esto que table spoon que tea spoon y vamos y vamos a meterlo al horno 350 grados si mi horno funciona bien va a quedar exactamente en 33 minutos en nombre en nombre sea de dios ahora si tienen alguna pregunta chicas antes de ponerme a lavar el trasterio ahora si aquí dice la mía es de 125 dice hice mi pan esponja y si me salio muchas gracias dice cuánto en gramos media taza bueno las tazas que yo uso chicas es 150 gramos media taza ya comprense estas tacitas en walmart la verdad no están caras también las venden en croissant y estas son buenísimas oh my god only one more dice joanna medida del molde dice la sazón de nadie hay unas más voluminosas que otras depende de la fuerza de la harina yo la verdad no tengo no tengo preferencia por ninguna harina la verdad yo puedo usar cualquier marca de harina o harina todo uso o la harina self-raising no sé cómo se pronuncia yo no tengo preferencia de verdad yo si voy a Costco compro la que venden en Costco si voy a Sam's compro la calle en Sam's solamente en esas tiendas o de restaurant depot porque son las tiendas que venden de mayoreo y yo si me compro pues los costales grandes dice cuál harina usas la self-raising o la harina todo uso cualquiera de los dos por aquí les iba a enseñar pero ya no tengo Martita saluditos como estás dice yo hice mi pan esponja leti cruz saluditos leti Marta dice por favor repita los ingredientes gracias si ok voy a repetir ingredientes pero trabajando y hablando porque si no no avanza chicas hoy es la venta de lo de las lo de las cosas de de artesanía así es que voy a trabajar y voy a a decirles las medidas de el molde y también les voy a decir los ingredientes ok si alguien me los quiere anotar completos pues se lo agradecería mucho chicas dice no le pone vinagre para que no huela a huevo la verdad yo no tengo ningún problema con el huevo yo siempre les he dicho para mi gusto mi nariz no es tan delicada yo creo porque de verdad no huele a huevo y menos y menos si es de chocolate pero si ustedes piensan que huele a huevo le pueden poner una cucharada de vinagre cuando le pongan la vainilla y el aceite ahí le ponen el vinagre ahora chicas vamos a repetir los ingredientes tomen lápiz y papel déjenme tomar agua porque parezco la tarabilla dice a que horas va a hacer la venta a las 6 Juanita 6 de la tarde ahora Texas por eso no enfriega ya son las 4 dice Carlita hola apenas entrando veré la repetición claro que si Carlita dice table spoon es la cuchara pequeña vamos a anclar ese ese comentario porque la verdad ese si es un problema para mi chicas que table spoon que tea spoon dice Javi se acabará el video para ver la repetición y anotar la receta ya que voy entrando claro que si Fabis ok chicas tomen nota porque les voy a dar los ingredientes ok primero que todo las medidas del molde acuérdense que este es pastel para vender en porciones ok viejito let me talk molde pulgadas 19 x 13 x 2 pulgadas pulgadas 19 x 13 x 2 centímetros 48 x 34 x 5 48 x 34 x 5 centímetros es lo que yo me di ok ahora chicas ingredientes para este molde esta medida de molde van a ser 13 huevos van a ser 2 tazas de harina 2 cucharadas de aceite vegetal 2 cucharadas de vainilla 2 cucharadas de cocoa en polvo y 2 cucharadas de polvo para hornear si ustedes usan el harina self-raising o no se como se pronuncia vamos a usar cucharaditas de polvo para hornear como estas las tea spoon si usamos la harina self-raising si usamos la harina todo gusto van a usar 2 cucharadas grandes ok y eso es todo eh Aneth muchas gracias déjame aclararlo o ta gracias Aneth muchas gracias ya lo voy a fijar ya esta fijado por si quieren ir a copiar los ingredientes este molde viene siendo una plancha pues realmente mucha gente lo vende como plancha chicas aquí yo ya la estoy regando porque yo lo vendo como media plancha pero mucha gente me ha dicho que eso es una plancha entonces ahí estamos mal dice dos tazas de harina se te pasó no a ver déjame ver oh si es cierto ahí dice una taza de harina oh es que ya puso como una taza oh no entonces ahí ella nomás puso conversiones puso conversiones chicas déjame ponerlo aquí ok déjame ponerlo 13 huevos dos tazas de harina dos tazas de azúcar dos cucharadas de polvo para hornear dos cucharadas de aceite vegetal dos cucharadas de vainilla dos cucharadas de cocoa en polvo creo que era todo verdad a ver huevos azúcar harina polvo así es todo horneado 350 grados Fahrenheit por 33 minutos medida de molde 19 por 13 por 2 pulgadas 48 por 34 por 5 centímetros ahora sí ahora sí ya lo voy a fijar ok ahorita que me entra aquí saluditos chicas Laurita López muchos saludos Sosa felicidades gracias por tu paciencia con mucho gusto chicas ahora sí ya se los puse aquí bien completo y ahí está fijado eh miren Diego Diego cálmense miren se van al video y aquí aquí está fijado aquí donde estaba en la carita el polvo para hornear son cucharaditas o cucharadas pero si están usando harina todo uso son cucharadas esta harina todo uso cucharadas harina de la self raising de estas son dos porque porque esta ya tiene polvo para hornear y no ocupan pero yo de todos modos siempre le pongo eh Sandrita eh muchas gracias voy a ponerme a lavar los trastes y ahorita me voy a poner a hacer el otro ok pero quiero tener limpio aquí así es que si tienen alguna pregunta chicas si se quieren esperar a que esté el pan quieren esperar a que esté el pan o Diego ustedes digan digan rana y osaltabras por compartir chicas muchas gracias tenemos la vendimia así es que debo de hacer todo de volada y rápido porque si no no me alcanza el tiempo gracias Sandrita entonces ahorita va a salir el pan en unos 24 minutos y mientras vamos a lavar el trasterio que no es mucho pero necesito avanzar o también ahorita que lave los trastes les quiero mostrar como está mi pastel eh María Luisa estamos haciendo un una plancha de pastel para la ganada para negocio les quiero enseñar como está mi pastel de corazón el que partimos chicas porque una persona me dijo que estaba muy seco está muy bonito pero está muy seco y yo digo acaso ya lo toco acaso ya lo probo o sea yo cuando hice ese pastel esta receta dice Blanquita que trabajadora hay aunque no quiera Blanquita gracias Helenita el pan es de chocolate este si pero también vamos a hacer uno de fresa y uno de vainilla chicas más que el lunes como que me paro tarde en cuanto pongo mi horno hablando de grados centígrados no sé Paulita creo que son 180 Diego chinga perdón creo que son 180 chicas la sazón dice yo te veo desde Lima Rosa ahí a ver déjeme ver se me fue dónde está la sazón a ver vamos a ver y eso que los teléfonos son contra el agua y no puedo quiclear ok dice la sazón dice yo te veo desde Lima y la duda con los gramos es porque acá es diferente las tazas un día que tengas tiempo para tu pan esponja de 4 huevos nos puedes dar las medidas en gramos si ahora si que en una chance se los voy a dar chicas dice Miriam no hagas caso a los más comentarios son más buenos como para que tú pierdas tu tiempo si fíjense que esa lady si me dijo como oh está bonito pero se ve bien seco ahorita se los quiero enseñar cómo está porque yo en la mañana comí un pedacito o un pedazote ya no me acuerdo pues ahí ya como me ven el cuerpecito ya se imaginarán pero este yo lo sé de verdad se los juro no es porque yo lo haya hecho pero yo lo siento súper deliciosos no le sobra ni le falta además cuando hicimos ese pastel yo les dije claramente que un pastel relleno de flan no le podemos poner exceso de leche ¿por qué? porque el flan está pesadito y luego va a ser un desastre si pesa y apaturra el pan esponja bien mojado de verdad que va a ser un desastre pero yo sé que hay gente que me hace pasteles y luego nomás viene y dice oh pero ni siquiera los han probado de verdad yo se los di como un consejo les dije cuando ustedes hagan pastel relleno de flan no le pongan la misma cantidad de leche porque la verdad van a estar pariendo cuates como yo dice Dalia buenas tardes ¿cómo estás? Dalia saluditos Priscilia muchos saluditos ¿cómo estás? si tengo un molde de 15 ¿se puede o tiene que ser 19? no sé cuál sea 15 Juanita pero pues haz una receta y media puedes hacer una receta y media acuérdense que la receta es la de 6 huevos y ustedes ya hacen una receta y media háganle cuenta de 9 huevos una taza y media de azúcar una taza y media de harina para ya para esa medida más chica le tienen que ir tanteando porque no creo que va a ser mucha receta para ese molde dice buenas tardes Aiden tuviste tiempo de ver mi encargo de la cartera bolsa María no no me he fijado no me he fijado es que miren me levanté tarde la verdad me levanté tarde como a las 12 después de que me levanté le puse a desayunar me hice una torta de chilaquiles y un pedazo de pastel para rematar después me habló mi amiga y nos quedamos en el wiri wiri como una hora ya nomás me dio tiempo de bañarme y de irme por los niños a la escuela y ya regresé y dije voy a hornear porque si no va a venir mi amiga yo no tengo ni un pan y le quiero hacer tres para su venta de pasteles entonces la verdad ni he chequeado el teléfono sinceramente no me ha dado tiempo y luego llegué y me acordé que tenía que ir a la oficina a llevar el cheque porque es la renta chicas y aunque vivamos en esta casita que es de nosotros pagamos el parqueadero entonces voy a llevar el cheque y no me ha dado tiempo dice buenas tardes señora bonita no hago caso de los malos comentarios miren vamos a partir ese pastel ahorita seguimos con los asos bueno vivo porque lo voy a ocupar ya lo partí ya lo repartí ya nomás queda poquito pero para que vean que no está seco de verdad no está seco seco tiene las patas es así a veces la gente quien sabe dijera albertano quien sabe como es como que quieren bajar a uno pero chicas yo siempre les he dicho que yo hago pasteles caseros y los cursos son de pasteles para negocio caseros no son así de alto impacto como esos pasteleros que habitan los pasteles que la verdad están súper hermosos tampoco me pongo el nombre de chef porque no tengo un título chicas acuérdense que yo con trabajos de estudio de la primaria y lo poco que sé pues lo sé porque he practicado porque me gusta mucho pero pues somos pasteleros de casa déjenme ver cómo va mi pan ahí va ahí va ahí va déjenme se los enseño para que vean qué bonito miren ahí va quedando y todavía le faltan 17 minutos dice el día de ayer hice el pan esponja con tu receta el de 12 pulgadas me salió bien pero sentí que me quedó demasiado esponjado será normal pues es pan esponja este Carmencita Lidia saludos hasta Perú cómo estás dice Miriam nuevas casas de los nuevos comentarios son lo bueno como para que pierdan su tiempo yo la verdad me quedo en shock vamos al al camino del terror chicas al cuarto de trabajo aquí tengo unas cajas miren que miren nomás qué chulada de pastel y ya de aquí le voy a dar un pedazo a mi vecina miren vamos a llevarlo para allá y miren que yo lo veo y se me sigue antojando a ver si no se me cae por andar en el teléfono y entonces si lo voy a tener que recoger del suelo ahora sí en la mañana chicas yo me comí un pedazo de este pastel yo reconocería si yo dijera no pues está bien seco porque a mí lo que menos me gusta es ser mentirosa pero miren déjenme hago mi pollo congelado para allá ella mira que aquí tal vez se mira un poco seco pero se los prometo que no está chicas no está yo acabo de comer ahorita lo voy a dividir en dos porque le voy a dar un pedazo a mi vecina ahorita acabo de llevarle ahí a la oficina una miguis pero ya le voy a dar un pedazo a mi vecina y un pedazo para nosotros lo único que no me gusta de esta temática es que tiene mucho chantiller pastel ahí está este es para mi vecina le voy a poner aluminio y este es para la casa ok porque no le pongo mucha leche a un pastel que hago relleno de flan pues ya les expliqué chicas el día que yo lo hice ese día yo les expliqué que usualmente le pongo unas 20 24 onzas de leche a los dos panes déjenme le quito el chantilly pero cuando le pongo flan no me gusta como echarle tantas leches porque no quiero que con el flan se vaya a hacer un desastre se aplaste entonces es por eso que no está súper remojado de leche pero miren a pesar de que aquí yo con mis manos todas llenas de pastel a pesar de que aquí miren se ve que no tiene mucha leche pero se los prometo que si tiene leche obviamente como el flan aplastó este aquí se compactó más la leche aquí se mira mucho más porque miren se puede ver que aplastó el flan en el pan ¿no? ¿por qué? porque miren si los dos panes estaban de la misma size ¿cómo es que este está más delgadito que este? porque el flan lo que hizo fue aplastar el pan y compactar más la leche este no fue así no lo aplastó porque estaba en la parte de arriba y se mira menos leche pero si está húmedo si no me creen vengan a probarlo pero ya saben es que yo no me puedo exponer a echarle mucha leche a los panes cuando son rellenos de flan entonces así está la cosa ahora sí lo podemos doblar y tirar y echarme más agua en las manos porque mucho chantilly ahora sí ¿qué opina el público chicos? ¿quieren un pedazo? dice maestra ¿cómo está que la cantidad de leche es ideal para cada pan? yo cada vez que hago un en vivo chicas yo siempre les digo por ejemplo 8 pulgadas 20 a 24 onzas de leches a veces ya ni me gusta enseñarles porque hay gente que me dice como oye bájala niño hay gente como que me dice le puse como tú me dijiste y este y quedó seco ok ok chicas yo nunca he tenido ningún problema poniéndole esta cantidad de leche más sin embargo cuando me paso de la cantidad que yo siempre le pongo si tengo problemas porque se va tirando la leche yo siempre les digo si el cliente les dice que lo quiere super mojado pues ahí se le echan extra leche pero si no negativo miren si ustedes me dicen que le muerda pues le muerdo salud bebé este que le puse aluminio es para mi vecina y este pues palangarearlo aquí porque está delicious dice paula no puedo ver el comentario anclado que dejaste ahí quiero notar bien la receta mira paulita mira aquí en esta esquina de tu de tu mano que a ver izquierda abajo está una ruedita con mi perfil personal ahí le das click y mira ahí está el comentario está todo a la receta anclada solamente tienes que darle aquí a mi carita de mi perfil personal que es esta roja y ahí está dice que rico quiero ser tu vecina si yo ahorita le quiero le acabo de llevar a la chica de la oficina también alondra dice que rico se mira soy nuestra seguidora gracias alondra por estar aquí saluditos espero que te guste y vamos a ver cómo va nuestro pastel ya está bien esponjado chicas ya está bien esponjado dice yo quiero un pedazo hasta poza rica veracruz lao saludito dice mordida mordida no me dicen dos veces porque yo una vez que pierdo la dieta ya no la encuentro por ningún lado chicas también anoche hice bolillos ya les dejé la receta viéntense hacer sus bolillitos quedaron bien ricos la verdad ya los hice tarde pero al fin pues ahí está de veras también la reseña de la esa cosa que compré para leudar la masa porque la gente me dice me has dado la reseña lo que pasa que la primera vez que la usé no me gustó sentí como que no valía la pena pero ayer que hice mi bolillo la verdad levantó bien bonito rápido y hasta les enseño mis bolillos déjenme déjenme avanzar poquito dice su repli quedó abierto ay si cierto y no me pito porque ya ven que pita desde ecuador el cita saluditos dice no me pierdan un amigo bendiciones muchas gracias yomara dice quiero hacer bolillo aviéntanse hacer bolillos chicas dice famis hermosa con todo respeto no des tantas explicaciones total tú nos compartes tu conocimiento y tus trabajos bien hechos y si las personas no les convence pues que lo hagan como ellas quieran porque la verdad molesta que todavía que te tomas el tiempo todavía se ponen sus moños si la verdad luego me quedo así como digo que chistosa es la gente la verdad luego digo bueno si lo saben hacer mejor si si son mejores y todo pues porque no hacen sus videos y enseñan también por ahí había una persona que estaba hablando que ella quería hacer dinero con los con los cursos que ya que ella tenía muchas recetas y que ella ayudaba a la gente pero era un perfil más falso que mis budistas yo dije bueno si es cierto porque no comparte nada porque yo no veo que comparta nada chicas la gente nomás habla dice Anita saluditos como estás Anita gustan verte más bien en leerte Yomara dice que receta por favor está anclada Yomara saluditos Ruisa saluditos como estás Martina saluditos a Tampico yo estoy haciendo bolillos déjenme les enseño dice está la receta pero no se puede abrir si se puede abrir ahí donde está una cosita de anclado Akira donde está una cosita azul ahí nomás le das clic y mira si se puede dice Federica Kika como estás saluditos vayan a seguir a Federica Kika Vlogs Cakes ella también hace pasteles chicas también no tuve otro tipo de comida hasta el otro día que subió una ensalada de jamón nunca se me había ocurrido dije lo tengo que probar como para tostadas miren ahorita el bolillo miren está suavecito es de anoche miren entonces yo lo que hago ahorita es que le pongo plástico a cada bolillo le pongo plástico así y los meto en este traste con su tapa para que se mantengan suavecitos miren se los prometo que aquí pueden durar una semana los bolillos todos manoseados pero bueno dice cuando va a ser bolillo con queso y jalapeño apenas acabo de hacer con gusto fue de el otro día te digo que mire que subiste esa ensaladita y dije yo quiero y hoy en la mañana mire que subiste la torta de chilaquiles y yo dije yo también porque tenía chilaquiles verdes dice Jackie yo estoy tan agradecida porque tú de buen corazón compartes tus conocimientos dice gracias a ti comencé a hacer el pastel de zanahoria y aquí en mi familia les encanta si la verdad el de zanahoria me encanta a mi también y se me hace una receta nada complicada o sea está súper fácil no hay pierde con eso dice Federica no había pensado en envolver los bolillos así es que para que se conserven suavecitos miren que como en la lonchera pues nosotros hey acostumbramos a usar este plástico pues ya me quedé con la maña entonces les pongo plástico luego los meto aquí Diego yo ok no quieren que yo hable chicas no quieren que hable porque miren este que grande está Irene vieron que suavecito dice disculpe a cuánto sale el chantillín sams hey camota saluditos buenas tardes el chantillín de sams cuesta 28 dólares más taxes y la verdad sí siento que sí les conviene si hacen pasteles dice Federica voy a meterme esos bolillos a ver si me si te salen nomás que ya saben que el secreto está en el ambasado y en el tiempo de reposo ahora sí ya les saco las garras ok ponemos los bolillos aquí y aquí viene mi hijo viene mi viejo agarran un bolillo ahorita les voy a hacer esto es un bolillo con huevito lo metemos a la freidora de aire y quedan como nuevos miren ya no tenemos que andar comprando bolillos miren charan eh dice esa receta de bolillos se puede hacer el bolillo francés largo si se puede este Federica nomás hay que darle formita tengo un molde que mide 40 por 30 por 5 es un poquito más chiquito de la receta paulita pero yo creo que todavía ahí lo puedes hacer ya vamos a sacar el pan Diego no me importa que esté en un like te voy a dar un pinche cocazo eh atente a las consecuencias dice ya va a llegar la hora que los chamacos se enloquecen chicas Hermes saluditos como estas ya vamos a sacar nuestro pan pero como yo le voy a dar los panes a mi amiga y ella los va a enlechar pues cierren los ojos porque tengo ahí un tiradero everywhere pues se lo voy a poner en una charola de un cuarto de plancha a ver si me caben y ya ella se los va a llevar y ella le va a poner las tres leches quiero que vean donde lo voy a poner pero voy a ver si me cabe eh denme un segundo lo voy a poner ay viejito tan lucido dice que cantidad le pones a ese tamaño pati dile a diego dice hola has usado el de sam si si lo he usado chicas a mi si me gusta hay gente que no le gusta pero a mi si me gusta dice asi yo le digo a mis crías bajo sus condiciones es que como que se posesionan ya cuando hacemos like ya esta el pan chicas miren mis lentes se opacaron ya lo vamos a sacar lo voy a poner aqui en esta charola y le voy a poner plastico y ya solamente mi amiga que lo que lo enleche ok despues la voy a hacer el de vainilla y el de fresa dice que cantidad le pones del de leche a ese tamaño bueno aqui vamos a hablar de este tema como estos pasteles son para cortar asi en rebanadas para negocio no importa la cantidad de leche pero yo si le pongo como 48 a 50 onzas a todo el pastel porque ese si tiene que quedar mojadito chicas mojadito porque ese si es para venta mirna saluditos como estas estamos haciendo pan para negocio para rebanadas dice josé y el silva son niños y sanos si pero son bien latosos cuando estoy en live chicos cuando no estoy en live ni los oigo ni se donde estan pero bueno hagan de cuenta que les digo live y ahi vienen en friega dice si alguien es mi vecina para comprar pastel cuando yo hago si no me lo como todo si yo por eso lo reparto Fede porque si no yo soy la que mas le doy vuelta donde encuentro la receta de los bolillos estelita rivera mira te vas a tu perfil personal asi mira este es tu perfil personal verdad le das click y aqui vas a poner bolillos ID blocks y ya aqui estan mira la receta los bolillos otra vez la receta aqui otra vez la receta tengo muchos videos que estan este con la receta miren solamente pongan en la lupa bolillos ID blocks ahi esta todo ese bolillero tengo porque hago bolillos cada rato chicas asi que gracias por compartir Lupita muchas gracias Mari gracias dice Fede yo siempre he querido hacer rebanadas para vender no se donde o como vender Fede lo unico que nos salva son las redes sociales ok con las redes sociales podemos hacer mil cosas ya va a salir ya va a salir voy voy saben que pero primero lo voy a voltear aqui en esta charola y de aqui ya me lo voy a llevar para alla no esta sucia ya esta aqui de tanto quemado es que ya esta mas viejo que nada con gusto estelitas saluditos listo apagamos el horno ay wey dejeme pongo otro guante porque va a estar muy caliente miren esto es lo que si les digo que tienen que hacer inmediatamente que sacan su pan miren esta totalmente cocido miren vamos a ver si esta despegado de las orillas para que lo podamos voltear cuando ustedes ya le pongan las tres leches lo dejen toda la noche al otro dia lo van a cortar yo lo que hago es esto agarro mi cinta métrica o una regla lo que tengan se van a las pulgadas y yo le marco miren aqui marco tres pulgadas y ya con un cuchillo le hago una marquita aqui donde dice tres aqui le hago una marquita luego otra vez aca en seis le hago una marquita asi cada tres pulgadas le marco lo mismo de este lado cada tres pulgadas le marco y luego ya le corto cada corte que hagan limpian el cuchillo vuelven a cortar limpian el cuchillo y luego asi pero esto es una vez miren esto le van a poner las tres leches unas 24 a 30 onzas de leche no 48 a 50 onzas porque es lo doble 50 onzas de leche se lo agregan en todo su pastel lo tapan lo meten al refri toda la noche mañana temprano le ponen chantilly no ocupan ser unas asi perfectas le ponen chantilly yo le pongo a veces a grajeas de chocolate porque es de chocolate verdad y ya despues lo pongo en las cajitas las cajitas son como de 5 pulgadas las transparentes ya en las cajitas ya le pueden poner ahi no se un pedazo de chocolate este nutella lo que ustedes se les imagine ok cuantas porciones salen pues no me acuerdo si 24 porciones chicas a ver 3 3 1 2 3 4 5 6 6 y de largo 1 2 3 4 24 porciones salen de este pastel 24 porciones ok a veces se me olvida si es que si me vuelan a preguntar voy a decir que dice el molde es de media plancha aquí está anclada las la medida del molde pero es como de media plancha dice se usa la misma receta si se usa la misma yo anita solamente que hicimos doble receta ok entonces en cuanto sale del horno yo lo volteo ay ah yo lo volteo inmediatamente pero ustedes no lo van a voltear porque este es para para vender individual no hombre los guantes se estorban a veces prefieren no quemarse así es como quiera pero como mi amiga es la que lo va a en leche chicas yo se lo voy a entregar en estas charolas miren si alguien quiere que yo le venda así pan el puro pan se lo vendo pero si ustedes quieren háganlo yo les estoy dando todas las herramientas para hacerlo chicas y porque se lo voy a poner en esas charolas pues porque ella vive hasta Dallas y no quiero que se lleven mis charolas porque pues ella ocupa las de ella yo ocupo las mías miren ella tiene las de ella rato las va a traer y ahí vamos a poner los panes dice acomodas la porción yo la verdad la doy a 6 dólares se me hace como que está barato pero pues ya ahora si cae quien a mi se me hace que 6 dólares está un poquito económico entonces lo vamos a poner el plástico y al rato que ella venga ella va a tener sus panes listos para lechar y decorar y como ella tiene una paletería pues ya mañana ya los va a tener listos en la vitrina chicas salen de aquí 24 pastelitos individuales de 3 por 3 pulgadas gracias Fede dice miren yo aquí en Houston las compro en 10 dólares la porción les digo que yo ando medio atarantada en precios déjenme las paso para la luz ya para despedirme voy a limpiar lo más rápido posible y luego me voy a conectar porque vamos a hacer este mismo pastel pero de fresa miren así es como quedó vamos a hacer el mismo de fresa y también de vainilla pero me voy a conectar un poquito más tarde chicas déjenme limpiar y darle algo de comer a los chamacos que ya les compré el mac pero de todos modos les voy a hacer algo de comer dice pones primero la harina o primero el aceite no 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 paulita paulita el video se va a quedar aquí para que lo repasen en lo que yo me apuro está muy fácil de hacer el harina es lo último que ponemos y acuérdense que a velocidad número 2 para que no se vaya a bajar nuestra mezcla gracias mary saluditos nos vemos más tarde fede cuídense mucho nos vemos en otro video voy a limpiar de bolón ping pong acuérdense que aquí están los ingredientes anclados ok bye chicas gracias por estar aquí con gusto joanita saluditos bye martita